La Secretaría de Salud Guerrero Levantó la emergencia sanitaria por los desechos sólidos que se encontraban en varios puntos de colonias de Acapulco, los que estaban ocasionando un riesgo sanitario para la población. El titular de salud en el estado, Carlos de la Peña Pintos, informó en entrevista vía telefónica que luego de recorrido de supervisión por los puntos negros de basura, identificados como problemas, se observó que ya ha sido recolectada y no representan riesgos. El pasado 30 de agosto del presente año, la Secretaría de Salud Estatal emitió una emergencia sanitaria por la falta de recolección en el 45% de las colonias populares del puerto. De la Peña Pintos dijo que la dependencia a su cargo realizó acciones de prevención en zonas donde encontró acumulamiento de basura, como encalamiento, lavado con agua hiperclorada y fumigación. Después de un recorrido se comprobó que el ayuntamiento está dando continuidad a estas acciones preventivas a través de la recolección y manejo de residuos sólidos, traslados y destino final por lo que se determina levantar la emergencia sanitaria, precisó. Señaló que se continuará con las acciones coordinadas entre la Secretaría de Salud y el gobierno municipal, para fortalecer la prevención y control de enfermedades, y exhortó a la población de Acapulco a depositar la basura en los contenedores y no abandonar en la calle. ¡Gracias!